gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse denle un me gusta y comenten allá viene el gran reinar ve reinar viene y ve ajá reinar como estas papi? veo que viene trayendo leña verdad y unos guineitos y traer leña allá al solar y unos guineitos los guineitos de aquella mata que ya estaba bueno para el corte los fui a traer miralo están bonitos macizos ya los vamos a poner ahí a madurar y leñita también y leñita porque se nos acabó el chimbo se nos acabó el chimbo y tampoco hay dinero verdad así es papi usted sabe eso pero eso no nos agüita no hay dinero pero hay formas de como hacer encender el fuego y cocinar el arrocito ahí y los frijolitos si así es y que tal me miró venir verdad si ah bueno bueno ya vamos a desmontar entonces ahí la carguita siempre voy a poner el casco para entrar que tal todo bien si ya ratito se levantó si ajá muy bien ajá muy bien voy a dar el maracán por tiempo para entregar ya llegó hasta acá riné ya papi ya llegamos vamos a bajar ahorita la leñita y y el guineíto este es un guineíto manzano si este es propio para para ponerlo a madurar y comerlo maduro es dulcito es bien rico quienes conocen de de este tipo de banano saben que es bien sabroso pero si que es bien grande verdad si tiene buenas manos mire tiene buenas manos tiene buenas manos se me dañaron unos dedos ahí creo cuando cuando lo bajé se me dañaron unos dedos ahí cuando lo bajé pero ahí está y la leñita más o menos más o menos la leñita ahí está cabe decir de que esto es bueno que la gente lo conozca que no solamente nos dedicamos a al periodismo a la locución a nuestro canal de youtube sino de que también cuando nos toca acciones como estas pues las hacemos con alegría y esto es bueno también comunicarle a aquellos a aquellos amigos que creen de que nosotros tenemos un gran canal que creen que tenemos una gran empresa que creen que tenemos dinero y que y que muchas veces pues como que somos un poco ruines verdad para para no quizás darle a alguien o hacerle alguna ayudita a alguien y que esto pues entonces quede como testimonio de que nosotros pues también tenemos nuestras propias necesidades y este es el punto porque andamos ahí porque andamos porque andamos en este caso traiendo esta leña porque simple y sencillamente se nos acabó el cilindro de gas que sirve para la estufa para la cocina y entonces al no tener ese dinero para comprar ese cilindro pues tenemos que buscar leña para alimentar el fuego y también un poco de guineitos para comer también todo eso cuando cuando no hay dinero pues entonces uno echa mano de lo que tiene en este caso pues tenemos ahí esa pequeña finquita que ya produce guineitos mira traemos guineitos y los mismos arbolitos que tiene ahí el cerco pues produce leña entonces fuimos a traer la leñita y fuimos a traer los guineitos y ya los traemos a casa y esto pues para que quede constancia que no somos gente adinerada como muchos nos están encarando con algunos mensajes esto es importante que lo sepan que somos gente luchadora también gente luchadora y aquí en Honduras cuando pues no tenemos el recurso económico para poder comprar lo que necesitamos pues de una manera honrada buscamos como en este caso salir adelante y esta es una forma de que siempre hay que alimentarse siempre hay que comer algún arrocito algún frijolito algún guineito una tortilla y el fuego pues es lo que nos ayuda a cocer nuestros alimentos pues ahí está y importante Riner que hayas estado con tu cámara encendida para que hayamos podido hacer esa aclaración como dijo aquel hay gente buena y hay gente mala hay días buenos hay días malos de todo hay y uno tiene que acostumbrarse a a vivir en todo tiempo tranquilo y sereno como dijo don Roberto Soso Córdoba queda como cuando estaba en aquel árbol así está bien vacío mira Riner que este hule si sirve papá a mi por eso me gusta andar hule en la moto porque el hule me saca de muchos apuros mira como con cabulla es difícil traer unas carguitas así como esta porque se aflojan y el hule más bien las va socando así eso va mire pues si un vestido me saca mire ve y afloje afloje más bien con el que venía amarrando pero bueno digo siempre lo tengo que soltar y con el saquito también con el saquito pero con ese que venía amarrando bueno aquí está pero los sacó de muchos problemas el hule lito bueno amigos miren ve toda la la carguita que Riner trajo miren ve buena madera alguna verde bueno hasta una próxima amigos adiós Riner pura vida si pero bien como decimos nada nos agüita somos Tocoa Colón 504 hasta una próxima adiós gracias por mirar Tocoa Colón 504 suscríbanse denle me gusta y comenten